Muy buenas tardes mi gente, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos y todas. Este es mi programa, Mi Batey TV, es un programa donde vamos a hablar de la situación que pasa en los batallos. Pero yo no soy el que voy a explicarte, que sí que es lo que pasa en los batallos. Ustedes saben que este programa, desde alrededor de un mes, anunciándoselo a ustedes, de que Mi Batey TV va a ser una realidad. Es un programa que no es político, es un programa que no es de discusiones, es un programa sociocultural. Pero yo no soy el indicado para decirte que es Mi Batey TV. Mi Batey TV es un programa donde los protagonistas son los que realmente te van a decir de qué se trata, cuál es el objetivo, hacia dónde queremos llegar. Un favor te voy a pedir, sí, a ti mismo, a ti, sí, un lindo favor te voy a pedir, dale like al video, compártelo. Explícale a tus compañeros, a tus amigos, qué es Mi Batey TV. A continuación, te voy a presentar Mi Batey TV.